Existirá una razón para dejarlo todo Escapar y no mirar atrás Hoy no pienso analizar Tan solo escribiré unas frases Por si me quieren salvar En mi altar no podrás encontrar más que Sentimientos desvalidos y unos ojos que no vean Alguna absurda idea de poder correr Con estos pies que ya no dejan de Sangrar Ahora verás lo que es vivir Abrazado a tanto dolor Y sentirás lo que fingí Cuando todo se derrumbe ante ti No encontré nada al pasar Ni una señal de vida Ni un suspiro angelical Y vuelvo a recapacitar Estoy pensando demasiado Me quiero bajar En mi altar no podrás encontrar más que Sentimientos desvalidos y unos ojos que no vean Alguna absurda idea de poder correr Con estos pies que ya no dejan de Sangrar Ahora verás lo que es vivir Abrazado a tanto dolor Y sentirás lo que es fingir Cuando todo se derrumbe ante ti Oh no 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 Ahora verás lo que es vivir Abrazado a tanto color Abrazado a tanto color